Gracias a la memoria se da a los hombres lo que se llama experiencia, decía Aristóteles. Experiencia y pasión es algo que cultivamos en esta bodega desde su nacimiento en 1987, cuando unos cuantos viticultores de la provincia de Alicante fundamos Bocopa, una cooperativa de segundo grado para mejorar la comercialización y comenzar con el vino embotellado. Desde entonces hemos sido pioneros en prácticamente todos los ámbitos, desde la comunicación hasta el desarrollo de marcas propias comerciales, e inaugurando en su momento la era de los espumantes. Y desde 1996 somos líderes en vinos ecológicos. Estamos en constante movimiento, con un gran proyecto de 100 hectáreas de vino de parcela que es nuestra bodega Fuego Lento y el Marina Alta 00, una revolución en el mercado. Nuestro reto es innovar e impulsar la viticultura sostenible frente al cambio climático. Gaspar, en Bocopa siempre hemos sido una empresa de vanguardia. Desde el principio teníamos claro que teníamos que apostar por la sostenibilidad. Como sabes, en la actualidad tenemos aproximadamente un 30% de hectáreas ecológicas y en poco tiempo creo que podemos llegar al 100%. Y no solo ecológico 100%, sino también vegano y sin gluten. Ese es nuestro I+, D+, I. Pero un I+, D+, I adaptado al mercado. Siempre hemos pensado, ¿qué vino quiere el consumidor? Y los viticultores habían hecho ese viñedo, esa uva especial para hacer ese vino muy bien adaptado. Otras de las señas de identidad de nuestra cooperativa son los valores que nos mueven día a día. Como trabajar por una renta digna, adaptándonos a los gustos del mercado. Trazar una viticultura de precisión y seguir fomentando la calidad de las máximas certificaciones tanto en el campo como en los procesos. Si te preguntas por qué tenemos vinos así de buenos, te confesaremos un secreto. Un secreto que no puede salir de aquí. Verás, Alicante tiene el privilegio de poseer dos zonas de producción muy diferenciadas, con 2.800 horas de sol. Las viñas cerca del mar se benefician de la brisa marina. Y los viñedos del Vinalopó y la Folla de Castalla son suelos calizos y un clima seco. Y el segundo ingrediente de este secreto son los hombres y mujeres de esta cooperativa. Gaspar, gracias a este capital humano que tenemos estos consejeros, hemos conseguido grandes vinos que nos han hecho triunfar por todo el mundo. Estamos orgullosos de ser una cooperativa y pertenecer todos al Grupo Bocopa. Gracias a ellos y a todos conseguimos que los vinos de nuestra tierra, con ese origen, con esos valores mediterráneos, estén cada día en más sitios. Para Bocopa, el futuro ya está aquí. Vamos a seguir poniéndole pasión a nuestras viñas, trabajando en propuestas innovadoras e impulsando el enoturismo como embajador del territorio y de la calidad de nuestros vinos y como creador de experiencias inolvidables. Estamos ante un vino con unos colores muy atractivos, representa su juventud. Queremos extraer o darle la mayor expresividad a la Moscatel de Alicante, donde se ha trabajado muchísimo con ellas y nos cuentas un poquito Nerea. Claro, sí, al final lo que representa aquí es un poco el Mediterráneo. Tenemos nuestra variedad autóctona, que es la Moscatel de Alejandría, y desde la bodega estamos súper comprometidas con esta variedad y representar un poco la tradición de dónde venimos, pero sin olvidar que somos una bodega vanguardista. Y ahora que nos despedimos, hasta la próxima. Decid Bocopa, porque es decir, trabajo bien hecho. Vino de la tierra de Alicante y un sabor inolvidable para compartir. Vino de la tierra de Alicante